Este tema se llama Nunca te ves por vencido y va a estar en mi próximo disco, así que estoy contenta de cantarlo aquí. Nunca te ves por vencido y va a estar en mi próximo disco. Tu verdad, la libertad es tu arma. No, no dejes que te roben las ideas. Nunca, nunca te ves por vencido. Nunca, nunca te ves por vencido. Nunca, nunca te ves por vencido. Es imposible encontrar algo verdadero. Sin dudar ni mirar y empezar de cero. No, no, nunca te ves por vencido. Nunca, 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 nunca te ves por vencido. No, nunca te ves por vencido. Nunca, nunca te ves por vencido. Nunca, nunca, nunca te desmordecido 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 Gracias